Bailamos, jugamos, miramos dibujitos. No, no, te ve. ¡Auch! ¿Estás bien, mami? Un poco, bebé. ¿Qué hacemos, mami? No te preocupes, estamos aquí. Cuidaremos de ti. Cuando estés herida, te cuidaremos. Te pondremos una curita en tu bubú. Esperamos que te sientas mejor. ¿Qué hacemos, mami? No te preocupes, estamos aquí. Cuidaremos de ti. Cuando tengas hambre y necesites ayuda, te traeremos algo para comer. ¿Quieres manzana? ¿Quieres un pastel? Esperamos que te sientas mejor. ¿Qué hacemos, mami? No te preocupes, estamos aquí. No te preocupes, estamos aquí. Cuidaremos de ti. Te cuidaremos y estaremos a tu lado. Cuando estés mal, te vamos a animar. ¿Qué hacemos, mami? ¿Qué hacemos, mami? No te preocupes, estamos aquí. Cuidaremos de ti. Cuidaremos de ti. ¿Quién agarró la galleta del tarro? Lucas agarró la galleta del tarro. ¿Quién agarró la galleta del tarro? 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 Eva agarró la galleta del tarro ¿Quién? Yo Sí, tú Yo, no Entonces, ¿Quién? Juan ¿Quién agarró la galleta del tarro? Juan agarró la galleta del tarro ¿Quién? Yo Sí, tú Está bien, yo agarré la galleta Yo agarré la galleta del tarro Rica, rica, rica la galleta del tarro ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá! Tiburón mamá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón a vuelo Tiburón a vuelo A comer Están llenos Están llenos Están llenos, adiós, tiburón Adiós, tiburón Adiós, tiburón Adiós Cabeza, hombro, rodilla y pies Cabeza, hombro, rodilla y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pies Cabeza, hombro, rodilla y pie Rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie Rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie ¡Gracias! Compartamos nuestra comida Chocolate, dulces y más Cuando comen algo bueno, agradable, es comida Porque todos somos amigos ¡Ja, ja, ja! Y eso es genial La vida es la bonita ¡Celebremos la amistad! Hay los juegos, no falla todo, nos divertiremos más Si jugamos todos juntos, vivimos sin parar Porque todos somos amigos ¡Ja, ja, ja! Y eso es genial La vida es la bonita ¡Celebremos la amistad! Si estás triste, puedes contarnos Te queremos ayudar Jugaremos tantos juegos Que seguro te animarás Porque todos somos amigos ¡Ja, ja, ja! Y eso es genial La vida es la bonita ¡Celebremos la amistad! No te quedes callado Si me necesitas hablar Cuando te sientas alegre Ponme alegre a los demás Porque todos somos amigos ¡Ja, ja, ja! Y eso es genial La vida es la bonita ¡Celebremos la amistad! Y si vemos que a alguien le duele Lo tenemos que ayudar Siempre es bueno ser amable Lo debemos recordar Porque todos somos amigos ¡Ja, ja, ja! Y eso es genial La vida es la bonita ¡Celebremos la amistad! Seamos mejores amigos Yo te quiero acompañar No te sientas nunca Solo con nosotros Puedes contar Porque todos somos amigos ¡Ja, ja, ja! Y eso es genial La vida es la bonita ¡Celebremos la amistad! ¡ABRED! ¡Celebremos la amistad! ¡Celebremos la amistad!